Entonces, bueno, tenemos dos mil veintitrés, año siete, transición, año ocho. Espera, 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 déjame acomodarte esto ahora sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Se acuerdan, bueno, y también en de primera mano, justamente hace ocho días también, dijimos que arrancaba el periodo de las divas y las mujeres emblemáticas en riesgo. Entonces, que a partir de diciembre íbamos a tener en decadencia mujeres emblemáticas y representativas. Y justamente empezaron estos decesos, estas renuncias, estas alertas con las mujeres emblemáticas. Recuerden que esto no es solo para el espectáculo, sino que el espectáculo es un referente. Ajá. De lo que puede suceder a nivel personal y a nivel familiar con ustedes. Entonces, a partir de diciembre durante el dos mil que veinticuatro vamos a tener las ausencias de mujeres emblemáticas. No solo en el espectáculo, sino también en familia hay que cuidar, hay que pedir, hay que proteger mucho a nuestras mujeres mayores, si viven nuestras abuelas, si nuestra, contamos con la fortuna de tener a nuestra mami, pero ya es de una edad avanzada, este, algunas tías, primas, mujeres de edad, pues ya adulta, y que son emblema, o que son representación pilares de la familia, pues se pueden ver en riesgo. Entonces, es un año en que debemos de cuidar y proteger mucho a las mujeres emblemáticas de nuestra familia. Lo vamos a ver también en los medios con las mujeres emblemáticas en el mundo de la moda, por ejemplo. todo lo que es el ambiente de moda va a dar mucho de qué hablar en este dos mil veinticuatro. A lo mejor la ruina de algunas firmas. Amigo, 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 perdón, ¿cómo sabemos, cómo sabes que la moda va a dar mucho de qué hablar? ¿En qué parte de los números te dice eso? Ok, bueno, mira, esta es una transición, el número ocho, y esto lo vamos a estar hablando. Ajá. Tiene mucho de dónde cortar el tema, pero el número ocho representa una transición, es el número de las generaciones. El año ocho también va a ser importante precisamente para sanar las cuestiones generacionales. Ajá. Entonces, ¿qué tiene que ver la moda en esto? Todo lo que tiene que ver con lo que representa la identidad de las personas, su generación, digamos, cómo se identifican el gusto por el arte, el mundo del arte y de las letras, o sea, que es el año en donde todo lo que tiene que ver también con arte, va a dar mucho de qué hablar. Se nos van grandes escritores también. Veinte, veinticuatro. Exacto. Grandes escritores. Acuérdense, por ejemplo, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero por ejemplo, un ejemplo de alguien que debemos de proteger y que puede estar en riesgo. Un orgullo de la literatura, por ejemplo, aún vive la señora Elena Poniatowska, entonces aquí se juntan los dos, mujer emblemática y mundo del arte, mundo de letras. Entonces, es así como un foco rojo, estar pendiente de esos personajes porque se pueden ver envueltos. Otro, otro personaje del mundo de la moda mujer emblemática, Carolina Herrera. Entonces, mujeres que han dejado este legado, se pueden ver en riesgo y lo que representan. Entonces, en la moda ha habido también mujeres muy emblemáticas y en parte de eso podemos ver. En donde lo notamos, en los números, nada más cambia un cuatro, pero esto es un cinco, tres, cuatro, cinco, rueda de la fortuna, cuatro más dos, seis, esto es vanidad, deseo, fortuna, todo lo material a lo que en algún momento aspiramos, posiciones económicas. La moda es un referente de la vanidad, es un referente de poder, es un referente que últimamente mueve al mundo y es la muestra de vanidad por excelencia. Por eso decimos que en el mundo de la moda o en la industria de la moda va a haber escándalo, van a haber firmas que van a entrar en crisis, otras que se van a unir y tendencias que en algún momento van a causar demasiada polémica e incluso nuevas reformas también en ese ambiente. Ok, a ver amigo.